Fue una iniciativa de los socios del centro, en una de las reuniones que tuvimos y que tenemos habitualmente, propusieron buscar algún tema vinculado a cuestiones que los empresarios valoran mucho, que es la resolución de problemas a través de la creatividad, en este caso, o de situaciones no habituales o rutinarias en la empresa. Esto nos llevó a investigar un poco, a buscar alternativas, y a través de una inquietud de uno de los socios que tenemos en el centro, surgió la posibilidad de contactarnos con Domingo Lupis, que es un creativo muy reconocido a nivel nacional y internacional, porque ha trabajado mucho en campañas publicitarias vinculadas a empresas de primer nivel, a campañas políticas en Argentina y en el exterior, y ha tenido una gran actividad en lo que es la creatividad en radios de primer nivel, como puede ser América, Aspen, Del Plata, Rock and Pop, desde ese lugar, digamos, desde lo que buscan hoy los empresarios, y que también se ve reflejado en lo que son universidades o escuelas de negocios, donde se evaluara mucho la capacidad de las personas para resolver conflictos o situaciones puntuales, y te digo, diferentes en el quehacer diario, se pensó este seminario. Así que apunta tanto a empresarios como a independientes y a toda persona que crea, tener la necesidad de trabajar en una dinámica cambiante y permanente. La capacidad de encontrar soluciones es algo que hoy es muy valorado y es muy necesario, tanto para el empleado como para el empresario. Y desde ese lugar es donde se está trabajando mucho en lo que son los laboratorios creativos o en todas las actividades que te permitan encontrar la solución a un problema. Y esto lo que él manifiesta muy claramente es que buscar una creatividad concreta y consciente. Todos somos creativos, pero muchas veces no nos damos cuenta ni que lo somos ni en qué momento lo somos. Y en situaciones cotidianas de nuestra vida diaria, muchas veces tenemos que usar la creatividad inconscientemente para resolver situaciones y un poco lo que él quiere manifestar con la aplicación de técnicas. El seminario va a estar muy enfocado en lo que es el trabajo práctico, en la intervención permanente de los participantes. No va a ser una charla, sino que va a ser un trabajo de cada uno de los participantes en técnicas creativas, en actividades que manifiesten y que quieran plantear para resolver o encontrar herramientas para trabajar en creatividad.